Konnichiwa Koryo, espero que esten bien. Hoy estaremos oraciones del capítulo 6 de Spy Family y en el capítulo anterior nos quedamos con que Ania fue aceptada en la escuela del EDEM, creo que era, porque... Alguien dio baja. Exacto, alguien no llegó, no llegó a la escuela, a la matrícula y pues Ania pasa automáticamente, eso es nada. Vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste. Punto de venta concentrado para los uniformes escolares de la escuela del EDEM. ¡Qué pelito! 29,5. ¡Uh, el trajecito! El uniforme. ¡Ay Dios mío, que linda! Ni de culo, eh. ¿Es Arrania? ¿Es Arrania? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, que le beso! Bueno, ahora pasa. Ah, qué chula. Los ojos. Está chibi, ¿por qué tengo una cabeza oda? Por si no posado con salsa pop-ho. Pero, 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 porque mucha P. P. No digo P. Que tú me estás diciendo que esto es un mensaje para él. ¿Qué? Yo voy a te pal... Te pal cara. Este era un mensaje para él. Ajá. Jajaja. 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 Ay, es mi pechola. Sigiloso. Y ya, pegamos. ¿Qué tú me estás diciendo? Que esta era una especie de elevador o algo así. Ay, vete por el cara. What the fuck? Llegué yo. Y ya, pero piernas, eh. Ah, señorita. Mercader. Está bien chula. Está benísima, eh. Eso fue para lo de... Una factura mala. Qué valiente. Qué feo, puñeta. Sí, vamos a repasar. Paras, ¿qué haces? Paras, ¿qué haces? Paras, ¿qué hacé? poten tú 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 ocho me da de ángulo oh wow que bufiado yo quisiera tener el trueno en vez de estrellita también se ve mejor pero fue me van a botar esto se va a causar la siedad ay dios mío que chula sí para no duc me Gospel Linda a que cosida ella Un sucio es el traje por favor Ambaga Ay Dios mío ¿Qué hará allí? Venga acá ¿Se quedó allí? Vientra a China Esta nena como que tiene Un vocabulario un poquito fuera de Hay tú un secuestro baby ¿Tú querías un secuestro? Sin quijar Y ya va a pisar en formación Pendejo Puedo que haz puño y pata Así puedo pagar Pero me da este pendiente Con la uña ¿Sabes qué es eso? Con la uña papi Con la punta de los dedos Wow Wow Ay Dios mío Ya lo veo Muy bien Ay Ay Lo siento Un putazo el micrófono Sin morirme Sin morirme No le enseñe a asesinar Por favor Que bella se bella se De bien Gryffindor Cinco puntos Lo que digo Tema feo Parece Un chip Humedito Usa y basta Se lleva un uniforme Siento que tiene que ganarse Las ocho estrellitas Usa y basta Hey Why Ay Se lleva un es el último la cara fea aunque este es un hijo de un noble valga así no lo viste y me llama al señor no sé por eso sonó bien aunque él el hijo de o que se yo tiene algo que ver con él como el objetivo de este verdad y el tipo feo es ahí y está el robot y los ojos ninguno de ese pelo ay mira pendejo el presidente de la fábrica de algo y yo me no y yo me y yo me y yo me ya no dice no el profesor bueno el chelo ya empezamos mal literal si me regañan hacia mí sí que me da ansiedad oye tú no rompo la fila parece un hogwarts unicodo así ahora se tendemos a meter un sobranoco con la misión Sí, esto es grano, ¿eh? Pero... De verdad le voy a meter un puñetazo, un super puñetazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. le van a dar un rayito le van a dar un rayito y mirar a la frente de un chico no me den un rayito no me den un rayito no joda estas heridas le dieron un rayito no no le diga un carajo no la pino donde estaba me no sé que habita con damian bueno le dimos un puño a damian le dimos un puño a damian pero fue por ayudar a la amiga supuestamente yo no sé si lo del pie sea verdad pero fue por ayudar a la amiga y esa fue la oración del capítulo 6 de spy family espero que les haya gustado y les compartan los que les hacen para más sayonara y y y y Gracias por ver el video.